Encuesta, la encuesta dice, menú deportivo y un ánimo Miami 990 pregunta, ¿le gustó a ustedes la decisión del manager de los astros de poner a Justin Berlander como abridor hoy con tres días de descanso? Las respuestas son sencillas, Fernando, ¿sí o no? Su respuesta es con la etiqueta menú deportivo a nuestras cuentas personales, Arreaz Ortega, Soto Leandro, guión bajo, y beisbólogo. Y tenemos que abrir con la opinión experta perita y totalmente acertada del señor Leandro Soto. ¿Qué tal, Leandro? ¿Ya estás recuperado? Good morning. Espectacular. Muy buenos días, Fernando, ¿sí o no? ¿Superaste el trance, el mal momento? Siempre, siempre superado. ¿No estornudaste? No, no estornudamos. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. ¿No hubo un accidente? No, nunca accidente. ¿En la vía, todo bien? Todo bajo control, todo bajo control. Bueno, ya no entremos en más detalle. Sí, ya, por favor. Este es el menú deportivo. Te dan calor frío. Sí, sí, sí. Muy buenos días, brother, ¿y qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Excelente, espectacular. Yo estoy de acuerdo, me gusta la decisión que tomó AJ Hinch. Me parece que tienes que tener ahí a la mejor opción y la mejor opción para estos momentos es Justin Berlander. Así que estoy de acuerdo, aún él tenga nada más tres días de descanso. Hablábamos con Ricardo, solamente lo ha hecho una vez, creo, en su carrera, ¿no? Y fue circunstancial porque fue un juego en el que lanzó un inning que se suspendió y entonces hizo pocos picheos y abrió a los tres días. Pero como tal, en rotación, después de haber hecho 100 picheos como hizo en el primer juego de esta serie, es la primera vez que va a encarar un reto de esta magnitud. Legítimamente hablando, es primera vez que va a hacer una apertura después de solamente tres días de descanso. Así que, con todo y eso, estoy de acuerdo con la decisión del manager AJ Hinch. La mejor opción para mí es Justin Berlander y hay que tener la mejor opción en este juego. Lo decía Hinch, es el mejor pitcher del mundo, no hay que estar elaborando demasiado acerca de esta decisión. Lo justificaba de esa manera, es el mejor pitcher del mundo. Y yo estoy seguro, Broderick, de que Berlander le pidió la pelota. De que Berlander hizo lobby para tomar la pelota hoy en un juego de eliminación para su equipo, para el rival, no para ellos, porque ellos tienen todavía un quinto en casa. Y sabiendo que en ese quinto, en el peor de los escenarios, que no les vaya bien hoy, cuentan con Gary Toll, en este caso sí, con los días reglamentarios de descanso, al quinto día como es habitual, pues bueno, toman este riesgo. Este es un riesgo calculado. ¿Qué otra opción había? Darle la pelota hoy a José Urquidi, el mexicano, que no lo ha hecho mal, o ir con un juego de bullpen como Batampa, que va con Diego Castillo y va con el opener y va a hacer el matchup Kevin Cash para tratar de ganar un juego de eliminación de esta manera. Eran esas opciones, o Urquidi, o bullpen, o Berlander. Entonces, con todo y los tres días de descanso, y que es la primera vez para un pitcher de 36 años que viene de hacer 100 picheos, porque no hizo 70 y pico, 80, hizo 100, que ya es una cifra alta, bueno, yo estoy seguro de que él pidió la pelota y que eso de alguna manera ya certifica y justifica, y uno tiene que verlo como con agrado que haya una decisión de esta naturaleza. Sí, sobre todo porque ayer tuviste que utilizar a White Miley, que podía haber sido el hombre de lanzar este cuarto partido. Yo no sé si Urquidi, uno vaya a tomar la decisión de decirle a Urquidi, toma, te voy a dar este partido donde me pueden empatar la serie. Es una decisión harto complicada para hacerlo. Yo creo que no podían irse buscando el bullpen precisamente por eso, por esa parte. Y la otra cosa es que ellos no tienen un tipo como Yarbrough, que sí lo tiene Tampa. Cuando tú tienes un tipo como ese, que va a venir de bullpen y te puede lanzar tranquilamente cuatro, cinco, seis innings, oye, está bien, porque este es un tipo de abridor que es el abridor detrás del opener, que trabaja bajo ese concepto desde el año pasado, inclusive, y que come muchísimo sinnings. El equipo de los astros tiene un par de abridores, que son Miley y que es Urquidi, que son los que tienen en el bullpen. El resto de los relevistas son relevistas en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿para qué arriesgarte y para qué enredar tu rotación de pasar a la siguiente ronda, tratando de buscar subterfugio cuando tú puedes terminar matando con Berlander? Berlander irá a estar bien, no irá a estar bien, eso lo vamos a ver esta noche a las 7 y 7 de la noche, pero a mí me parece una apuesta totalmente acertada. Sí, es válida y en el entendido de que posiblemente pidió la pelota el veterano derecho incluso. Cuando ya el juego estaba 8 a 1, a mí me llamó la atención cómo Berlander y Hinch estuvieron conversando muchísimo. Se acercó Berlander a AJ Hinch y las cámaras se fueron con eso. Sí. Y el juego estaba abierto o se estaba comenzando a abrir a favor de Tampa, que le cayó a honrones a Zach Renke. Es posible que ellos estuvieran hablando de eso. Es posible que ya Berlander estaba visualizando que había la necesidad de un juego número 4 y que ya él estaba pues diciéndole lo que probablemente estaba conversado, visto por encima como una posibilidad que él tomara la pelota con 3 días de descanso para el juego número 4, de acuerdo a las circunstancias que ofrece la serie. Si era al revés, estar abajo 2-1 con más razón, porque ya es un juego en el que te juegas la vida. Al no jugarte la vida es donde entra, digamos, no polémica, porque la decisión no tiene polémica, pero sí la discusión, la argumentación. Si no te estás jugando la vida, ¿por qué? Vamos a ser un poquito de abogados del diablo, de aquel que razonadamente o opine, o ya nuestra encuesta, que no, que no le gusta la decisión. Si no te estás jugando la vida, ¿para qué vas a usar a Berlander con 3 días de descanso? Si el juego no significa que te van a eliminar y que después tienes a Gerrit Cole. ¿Por qué no usaste un juego que puedes ganar de otra manera o con otra fórmula y vas con Berlander al quinto en el caso de que la serie se extienda al quinto porque no te funcionó la alternativa del cuarto? Eran otras opciones que seguramente estuvieron sobre el tablero. Es que lo que pasa es que tú traes a Orquídee, por ejemplo. Vamos a suponer que tú traes a Orquídee y que Orquídee no te hace el trabajo. Es muy probable, un muchacho novato, que no te haga el trabajo. ¿Cómo haces si ayer Miley tiró 63 pelotas? Sí, Miley está fuera de la película. Yo creo que Miley está fuera de la película en términos generales. Yo creo que no lo van a usar como abridor en toda la post-temporada. Pero ese era tu relevista largo. Suponte que tú abras con Orquídee y tú dices, bueno, está bien, mira, mi seguro es Miley, que es mi relevista largo. Pero es que si pierdes a Orquídee y pierdes a Miley, entonces te quedas sin relevista largo. Sí, tienes varios brazos como Will Harris, Josh James, Ryan Presley, Héctor Rondón, Joe Smith. Tienes esos brazos, aparte de Roberto Zuna, que es el cerrador. Pudo haber ido con un juego de bullpen. Tampa, si va, un juego de eliminación con su fórmula. Porque ellos la manejan, les ha sido exitosa y van con su fórmula. Diego Castillo va a un inning o un poquito más. Exacto. Y luego Charro o Johnny Chirino. Él va hasta donde dé. Sí, y no va a dar más de un inning. Si el tipo está dando y te saca el primer inning y te saca el cuarto out, y te saca el quinto out, tú lo vas a dejar hasta donde dé. Castillo, sí, pero él no ha dado mucho más de eso. Él es un opener. Él sí es un opener. No es Brandon Woodruff. No, 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 es un opener. Esa sí es esa especulación de que va a dar y va a dar, y puede dar cuatro y cinco, porque es un abridor. En el caso de Diego Castillo, más de dos innings no va a dar, casi con toda seguridad. Entonces, luego es el matchup más conveniente que considere Cash, pueda utilizar, si es Ryan Jarbrook, el primer relevista, para un tramo largo, o si es Johnny Chirino, que está inscrito en el roster de post-temporada. Que también es largo. Sí, uno de los dos, de acuerdo a lo que le ofrezca el matchup más conveniente que lo observe en el inning número dos o número tres, cuando ya comience a plantear ese forcejeo de utilizar lanzadores para defender el juego de pelota. Yo me imagino que Cash estará incentivado por eso, que es una manera en la vitrina de la post-temporada de él mostrar ese manejo diestro del picheo, de ese invento que es de Tampa Bay, del opener. Bueno, en un juego en el cual te pueden eliminar. Evidentemente, y volvemos a decir lo que hemos dicho muchas veces, hoy tienen que ir por el opener, porque no tienen más alternativa, pero no tienen un abridor. No lo tienen. No lo tienen, no tienen a alguien que les pueda dar la garantía de un abridor de cinco o seis innings. Para dentro de dos días tienen a Snell. Tienen a Snell y a Glasnow. Sobre todo Glasnow, que abrió el juego número uno, lo abrió Glasnow. Sí, Glasnow iría el quinto y estuvo rivalizando con Berlander en forma admirable. Glasnow en ese juego número uno, hasta que le dieron el honrón, le dio el honrón, fue José Altuve, ¿no? Sí, José Altuve, una recta de 98 millas. Le desapareció la pelota para darle la ventaja a Justin Berlander, quien ese día lanzó partidos de un hit. Ayer vimos a un Charlie Morton muy bien otra vez, pero... Muy bien. Tengo que darte todo, te lo di en Twitter, tengo que darte todo el crédito. Así lo vi, gracias. Previste perfectamente lo que iba a suceder con Charlie Morton e incluso lo que podía suceder con Zach Greinke. Sí, al final estuvimos acertados en que esa era la única serie que iba a terminar ayer era la de los Yankees y los Mellizos y las otras tres iban a continuar. Y continuó porque Charlie Morton le dio cinco innings buenos a Kevin Cash, cinco innings de tres hits, una carrera con dos boletos y nueve ponches, pero tiene una asignatura pendiente. Le pasó también en el juego por el comodín contra los Atléticos de Oakland. Se está cargando de picheos demasiado temprano y no puede avanzar lejos en los partidos.